Bueno, como parte de las negociaciones que hubo entre los distintos bloques respecto a la ley de Omnibus, llegó la noticia de que estaban teniendo como prenda de negociación el cierre de la Defensoría y del Fomeca, con la falsedad de argumentar que el cierre de estas dos herramientas, de estas dos políticas públicas, implicaría o beneficiaría indirectamente el mantenimiento y el sostén del Instituto del Teatro, del Instituto de la Música, del Inca, cuando no están directamente relacionados. Entonces, bueno, a partir de esa información realmente surge la preocupación del sector porque, bueno, sobre todo se vería gravemente afectado el derecho a la comunicación, ¿no?, a partir de la resolución de estos dos instrumentos que fueron creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, la Defensoría, son dos instancias creadas a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ambos tuvieron reconocimiento internacional por promover la comunicación como un derecho humano, por fomentar la pluralidad de voces, que son aspectos centrales de la democracia. La Defensoría es un organismo que depende formalmente del poder legislativo. Su finalidad es canalizar reclamos, denuncias del público para que se respeten los derechos de los oyentes, las oyentes y televidentes de la Argentina. Entonces, promueve el acceso y el derecho a una comunicación democrática de las audiencias. Y ha tenido reconocimiento internacional no solo por su creación, sino también por su intervención. Tanto el FOMECA es un fondo concursable que se nutre a partir del gravamen que pagan los servicios de comunicación audiovisual, incluidos los comunitarios, comunitarios y que se financian proyectos a partir de concursos que son evaluados por jurados externos al organismo, que están conformados por referentes en materia de comunicación, docentes universitarios, catedráticos, periodistas, que ha sido auditado a su vez y que genera el financiamiento de proyectos y que es clave para el sostenimiento de estos medios que son normales para la pluralidad de voces, porque una de las funciones fundamentales de la calidad democrática es también la pluralidad de voces para que no estén concentrados en un único discurso de los medios hegemónicos. Entonces, hay un sesgo ideológico en el hilo de tuit en el cual Silvana Giu dice que fue expresidenta y exdirectora de NACOM, da sus argumentos, por supuesto con datos falsos, que es tan fácilmente contrastable con la propia información oficial que figura en la web del organismo. Bueno, hay un sesgo ideológico, una persecución, porque además se reduce a la pluralidad de estos medios que son, por ejemplo, en FOMECA han excedido 700 proyectos, han ganado a lo largo de su década como política pública y esta exfuncionaria los reduce como medios kirchneristas, ¿no? Un sesgo persecutorio y de un esquivamiento, y que tiene que ver con terminar y obturar la pluralidad de voces. Siempre fue representante de los grupos concentrados que defienden un tipo de comunicación vinculada a los negocios, una negociación entre Gallos y Medianoche, y que no estaba incluida en el proyecto original de la ley de Ómnibus, y que poco tiene que ver con el financiamiento de los sectores de la cultura, a los que supuestamente beneficia el cierre de la Defensoría y del FOMECA. Esto es absolutamente falso, y por eso me parece importante remarcarlo.